Gracias. Gracias. Y en fin, y que esa voz percude. Bueno, yo soy Paco, soy de la Asamblea de las Fuerzas de la Contra y la Represión y también de Laboraje, que son las dos organizaciones que han organizado estas jornadas. Ayer empezamos con mi Manuel Rodríguez, hablando un poquito desde Europa, como ven decía, desde esta provincia europea que se llama España. Yo creo que fue muy interesante y fue muy provocador. Y hoy tenemos otra visión, pero yo creo que es muy complementario. Además, escuchándonos a los dos, hay muchos complementos ahí. Que es la de Alberto Acosta. Lo introduzco brevemente, aunque Alberto yo creo que es conocido, yo a veces soy un poco amplioso, lo digo planetariamente, porque es un referente en varios aspectos. Digamos que si nos vamos a la parte política, fue parte del movimiento Alianza País, que sabéis que fue con el cual llegó Rafael Correa al poder. En Ecuador fue presidente de la Asamblea Constituyente, el proceso de Montecristi, como se conoce en Ecuador, que terminó en un proceso muy participativo, muy plural, que terminó con la constitución en la nueva constitución de 2008 de Ecuador, que eso luego lo podemos hablar. Pero una hermosa constitución que ha sido poco aplicada. Y fue ministro de Minería y Energía Estadio del País. Un elemento muy importante, porque yo creo que Alberto en este momento es un referente de la defensa de los derechos territoriales, en contra de la mecanería, del extractivismo y el desarrollismo. Esa palabra desarrollo que deja tanta gente fuera de la historia. Es un referente en toda América Latina, no solamente en Ecuador. Y yo creo también que en una buena parte del planeta. Y la última referencia que quiero dar de él es el trabajo que hace por sembrar y por instalar este concepto, que no solamente un concepto, es una praxis del buen vivir, como se dice en Ecuador, o el vivir bien, dicho en Bolivia, que es todo una logica, una cosmovisión que cambiaría las reglas del juego en muchos sentidos. No solamente económicos, políticos, sino intermonización con la naturaleza y de relación con nosotros y con las otras de una manera muy diferente. No me lo he llamado, porque lo que quiero es que Alberto tenga tiempo y que ustedes tengan tiempo luego de dialogar. Tenemos hasta las 9 y media, es el límite para que nos echen de este maravilloso lugar. Y bueno, vamos a ello y agradecerle a Alberto, porque mientras él va, como decía, tiene la vocación de cura para hacer el servo. Decirle agradecerle a Alberto porque se ha desviado de su camino a Alemania, donde tiene 13 conferencias en los próximos días, y nos ha regalado unas horas en Santander y creo que están siendo muy valiosas para todas y todos. Así que muchas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Me siento contento de estar aquí, contento de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el proceso constituyente de Montecristi, algunos aprendizajes que he realizado sobre un proceso que tiene algunos elementos que pueden ser interesantes para la reflexión y para el debate. Y de esas cosas de la vida. Cuando preparaba mis notas, nunca leo una conferencia, pero siempre hago unas notas para no correr el riesgo de perderme en la exposición. Estaba pensando insistentemente en lo que había sido el proceso de Montecristi. Era el sábado pasado, 16 de abril. Terminé de hacer mis notas como a las seis y media de la tarde, quizás un poco más tarde. Y poco tiempo después tembló la tierra, tembló en serio la tierra. Y en Ecuador sufrimos un terremoto, que entiendo es noticia, acá en España y en Europa, terrible. Hay más de medio millar de personas que han fallecido y más de 5 mil personas heridas. Con enormes destrozos e impactos increíbles sobre lo que sucede lamentablemente, casi normalmente, la población más pobre y desprotegida del país. Así que empiezo con este recordatorio, porque Montecristi es uno de los sitios directamente afectados por el terremoto. Montecristi es una pequeña población entre Manta, el puerto de la provincia, destrozado, y la capital de la provincia, Puerto Viejo. Y escogimos nosotros ese lugar maravilloso, pequeño, de gente de gran corazón, las 25 mil personas, para hacer la Asamblea Constituyente, una de las tantas que hemos tenido en el país, para recuperar la imagen de un liberal, de un general que impulsó la única revolución que ha habido en el Ecuador, el general Eloy Alfaro. Descendiente de un anarquista, entiendo que asturiano, que vivió en esa provincia y que hizo su negocio, su vida en esa provincia. Justamente esa provincia que está siendo hoy afectada, tremendamente, es víctima de este desastre natural, fue el lugar donde se produjo la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y entonces les agradezco aquí a los amigos y a las amigas de Libres y de Laborágine, por esta invitación que me han hecho, que me ha servido incluso para conocer rápidamente algo de la ciudad de Santander y sobre todo, algo también de esta maravillosa gente que vive acá. El tema constituyente, de una u otra manera, ha estado presente en mi vida. ¿Será porque en Ecuador tenemos ya 21 constituciones, solo una no entró en vigencia, sin contar con la constitución de Quito de 1812? ¿Será porque en la vida política, en la cual yo me inicié relativamente joven, una de las primeras actividades, incluso en las calles, fue luchar en contra de un nuevo proceso constituyente que se planteaba en el año 1966? Un político muy conocido en el Ecuador, uno de los tantos caudillos que hemos tenido, José María Velasco Ibarra, cinco veces presidente del Ecuador, un tío abuelo mío. Yo, habría que anotar toda la historia, se oponía a la constitución nueva, a un nuevo proceso constituyente en esa época, y en las calles, yo no cumplía todavía 18 años, estaba muy próximo a hacerlo, estábamos protestando a que no se dé paso a un proceso constituyente. Años después, y en pleno proceso neoliberal, allá por los años 80, 90, no tengo la fecha exacta, participé en un proceso constituyente organizado desde los sectores populares. Los sectores populares planteaban cambios profundos y abrimos la puerta y abrieron la puerta para la construcción de una pequeña constitución redactada desde los sectores populares, que luego serviría simplemente como un ejercicio de participación política muy rico y profundo, pero anotaría yo que ya fue una primera experiencia de elaborar una constitución no entre especialistas, no entre simplemente conocedores de la materia constitucional, sino directamente desde la propia ciudadanía. En el año 1997-1998 tuvimos otro proceso constituyente, la constitución anterior a la actual, y fui candidato a la asamblea constituyente por parte del movimiento Pachacuti Nuevo País, que representa en gran medida al partido indígena, sin resultados positivos en términos electorales. Quedé en el puesto 13 y había apenas 8 escaños por mi provincia pichincha. Sería muchos años después, en el año 2007, cuando ganamos las elecciones con el presidente Correa a fines del 2006 y empezamos el gobierno en el 2007, cuando pudimos impulsar un nuevo proceso constituyente. Y en ese sentido voy a hablar de constituciones, de procesos constituyentes, de la experiencia ecuatoriana. Y voy a hacer, dividiendo mi intervención en cinco puntos ruesos, los cuales simplemente quiero abrir la puerta a la reflexión y a un debate que espero sea enriquecedor, al menos para mí. Un primer punto fundamental para nosotros es preguntarnos por qué en Ecuador tenemos tantas constituciones, por qué esta confianza en que una constitución va a cambiar las cosas. 21 constituciones, sin contar la constitución de Cádiz, perdón, de Quito, pero para pensar en eso quiero referirme a algo que ustedes conocen muy bien, la constitución de Cádiz de 1812. Un segundo punto, los antecedentes de la constitución del año 2008, porque los procesos constituyentes requieren un entorno, una explicación, las razones. Aquí se habla en España de un nuevo proceso constituyente y eso está claramente vinculado a la magnífica, a esa maravillosa expresión del año 2011 cuando se dio la rebelión de los indignados, o esa manifestación de protesta de los indignados, en donde curiosamente tuve la oportunidad de participar directamente. Llegué a España el sábado 15 de mayo del año 2011 y fui a Barcelona y tenía Barcelona como punto de referencia para hacer una serie de trabajos en Europa, porque en esa época vivía mi hija aquí en Barcelona. Y entonces iba y venía de distintos sitios de Berlín, de Bilbao, dando cursos y conferencias, y cada tiempo libre que tenía me iba yo a la plaza de Cataluña a participar activamente en ese proceso, incluso llevando unas tapas de olla para hacer sonar el rechazo que había lo constituido, buscando algo nuevo, constituir algo nuevo. Un tercer punto rápido de mi intervención, un segundo punto, serán los antecedentes, ya lo dije, para la constitución del año 2008. El carácter de la constitución del año 2008, que esto puede ser interesante, algunos contenidos de cambio, incluso civilizatorio, de la constitución de Montecristi, cuando establecimos, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, la naturaleza como sujeto de derechos. Y por cierto, voy a hacer un hincapié mayor en la parte del proceso, porque soy de las personas que creen que no cuenta la constitución en sí, el librito o el libro de la constitución, por más que tenga tapas muy elegantes, sino lo enriquecedor es el proceso, cómo se hace el caminar, el camino más que la meta exclusivamente. Entonces, dicho lo cual, vuelvo a señalar los antecedentes históricos. Y me pregunto, Ecuador, 21 constituciones, un triste récord a nivel mundial. España, de la información que tengo yo, tiene unas 10 constituciones, si consideramos los estatutos de Bayona de 1808. Otro país con algunas constituciones es Perú, 12 constituciones. Chile tiene unas 10 constituciones. Bolivia creo que se acerca al caso nuestro, pero no nos discute el primer lugar. Y entonces, la pregunta que me hago yo acá es, ¿por qué esta confianza ciega en una constitución? Porque ahora en Ecuador, en la actualidad, 2016, ya hay personas que están hablando muy seriamente en un nuevo proceso constituyente, en una nueva constitución. Porque la constitución que se la presentó como que iba a durar 300 años por parte del presidente Correa, que era un canto a la vida, que era la mejor constitución, incluso a él le comienza a resultar incómoda. Una camisa de fuerza para alguien que se transformó en un caudillo. Y comienza a hablar de que ha habido muchas noblerías en la constitución. Pero hay otros grupos, sobre todo de derecha, no exclusivamente de derecha, conservadores incluso de izquierda, que creen que es necesario volver a plantearnos otro proceso constituyente. Entonces, mientras el día sábado estaba preparándome para esta reflexión, que espero sea participativa, comencé a pensar en cuál puede ser uno de los motivos que explica esta fe ciega en los procesos constituyentes y en las constituciones. Y un punto que está muy claro, América Latina, la América Hispana, se independiza a raíz de una serie de hechos que fueron coincidentes con lo que sería la constitución de Cádiz de 1812. Las ideas liberales de la Revolución Francesa de 1789, la presencia de los fusiles napoleónicos en España, y la presencia también, y cada vez más fuerza, de grupos liberales en España, van enfrentándose con las ideas conservadoras, monárquicas, tradicionales, escolásticas, incluso de la Inquisición que existían todavía en esas épocas, en estas tierras. Y es una coincidencia muy interesante, que algunos de los destacados diputados en las jornadas estas de Cádiz en 1812 provenían de América. Y había dos ecuatorianos, particularmente José Mejía Lequerica, un quiteño, que abre aquí los juegos contra la Inquisición y logra, entre otras personas, naturalmente, echar abajo esas, al menos las instituciones de la Inquisición. Y había otro, José Joaquín de Olmedo, guayaquileño, que también intervienen activamente en este proceso. Pero había que tomar en cuenta algo fundamental. España estaba controlada por las tropas napoleónicas, en gran medida, estamos hablando de 1812, y el rey Fernando VII había abdicado. Y entonces, en ese concepto, esta influencia que produce el debilitamiento del poder colonial, temporal, en España, se refleja en las colonias. Y entonces, en los distintos países, lo que serían luego los distintos países de la América Latina, comienzan a aparecer procesos independentistas. El primero fue Bolivia, creo que es, no me acuerdo, este rato se me escapó el nombre de la ciudad. Luego vendrá en Quito, en 1809, y muchos otros procesos. Y en Quito tuvimos una constitución, la de Quito de 1812, en paralelo con la de Cádiz de 1812. Por supuesto que eran proyectos que no tenían una sintonía estrecha, que no había el Internet, no había la posibilidad de saber qué es lo que se estaba debatiendo, pero de una u otra manera, las discusiones que se dieron en esa época, fueron introduciendo una serie de elementos fundamentales en las constituciones latinoamericanas. Podríamos mencionar como punto de partida la fe católica. Para ser ciudadano, había que ser hombre, por supuesto, las mujeres no tenían derecho a ser ciudadanas, como los concebimos ahora. Había que ser católico, apostólico y romano, había que ser blanco, había que tener una renta mínima. Pero comenzaron a aparecer otras cuestiones también interesantes, propias de la época. Lo que llamamos la separación de los poderes del Estado, de las funciones del Estado, la división del Estado en provincias controladas con cierta participación de las comunidades, de lo que se llaman los cabildos, que es una creación también acá en España, las distintas formas de representación y la definición de nación y soberanía, entre muchas otras cuestiones. Y eso se ve en muchas de las constituciones de la época, en unas más que en otras. Hay diferencias, por ejemplo, entre la constitución uruguaya y la constitución argentina. La constitución uruguaya es de avanzada relativamente, hablando con Argentina, en la de México, en la del Virreinato de Nueva Granada, lo que es ahora Colombia, o el Virreinato de Lima, lo que es ahora Perú. Ecuador era una real audiencia, la real audiencia de Quito. No éramos como tal. Pero lo interesante entonces es aquí, que esta influencia de las ideas liberales inglesas, francesas, el pensamiento liberal español, se plasma en un momento dado en constituciones. Y desde ahí comenzamos a creer que con constituciones se resuelve todo, porque el constitucionalismo latinoamericano surge de esta época de independencia y en el caso ecuatoriano vemos que con la constitución logramos la independencia. Lo cual no es cierto, pero en el imaginario de la gente había mucha fuerza. Naturalmente no nos olvidamos que también en España duró poco estas ideas de libertad, porque regresa Fernando Séptimo en 1814 y restaura el despotismo y se acaban todas las ideas de libertad. Pero entonces un punto uno, en Ecuador hay mucha confianza en la constitución y creemos que con la constitución se resuelven los problemas. Y luego, como la constitución no resuelve los problemas por sí sola, comienzan las frustraciones y comenzamos a creer, ya lo dije, en que es necesaria otra constitución para que ahora sí, bien hecha, vayamos a cambiar la patria y vamos a fundar la patria, porque cada constitución lleva en sí pensado la idea de la refundación de la patria. Segundo punto, rápidamente descrito, ¿por qué llegamos al proceso constituyente del año 2007, del año 2008? Si en el año 1997 y 1998 tuvimos otro proceso constituyente. Ecuador tiene en promedio una constitución cada 10 años y seguimos trabajando en esa línea y desde este punto de vista nosotros tendríamos que entender por qué se echó abajo tan pronto la constitución del año 1998. ¿Por qué no una constitución con escasa participación popular? Fue una constitución literalmente acuartelada, se realizó en Academia de Guerra del Ejército en una población cercana a Quito, en San Jolquí, con los límites estrechos que tiene debatir una cuestión de esto dentro de un cuartel. Es cierto que había posibilidad de debatir, pero las posibilidades fueron muy reducidas, se abrió apenas un mes para que la gente pueda acercarse y hacer sus propuestas y después los constitucionalistas y las constitucionalistas aislados, porque ya habían recibido el voto popular, estaban en posibilidad de aprobar la nueva constitución. Pero era una constitución que surgía en la época neoliberal. Es una constitución que luego aparece con tres cuerpos claramente identificados. El de los derechos donde hay avances importantísimos y reconozco, habiendo sido presidente de la constituyente posterior, la de Montecristi, que nos faltó una mayor acuciosidad para recuperar todos esos derechos de una manera más precisa. Pero ahí hay derechos ambientales, hay derechos de las mujeres, hay derechos colectivos, hay derechos para los pueblos indígenas, hay muchos derechos interesantes. Un segundo capítulo que no tiene nada que ver con el primero, donde más se piensa en un país ideal, que yo diría casi que los constitucionalistas, las constitucionalistas estaban pensando en Suiza. Y un tercer capítulo donde se aborda la posibilidad de la neoliberalización de la economía ecuatoriana. Esa constitución que generó entonces una serie de expectativas quedó pronto obsoleta. Las luchas contra el neoliberalismo, contra los tratados de libre comercio, el Alca en particular, las luchas a su vez contra un Estado oligárquico, un Estado colonial, un Estado patriarcal, no sólo un Estado neoliberal, fueron generando las condiciones para que aparezcan también nuevos sujetos políticos. El movimiento indígena emerge como un nuevo sujeto político luego del levantamiento indígena del Inti Raimi, mayo-junio del año 1990. Y eso comienza a transformar el país, porque ya no son simplemente las luchas en contra de las políticas tradicionales, formales, sino que comienzan a aparecer elementos mucho más sustantivos. En ese contexto, también hay una suerte de resistencia desde diversos sectores de la sociedad a lo que representan los tratados de libre comercio, que en esencia prefiguran constituciones, al menos en lo económico, que van limitando el funcionamiento de los Estados-naciones. Desde esa perspectiva entonces, con esos elementos históricos, elaboramos la Constitución de Montecristi. Y no lo elaboramos ya de una manera cerrada, sino de una manera abierta. En forma, en serio y en broma, acostumbro decir que yo no sólo fui asambleísta, fui la mitad del día recepcionista y la mitad asambleísta, porque recibíamos en ese pueblo pequeño de Montecristi, tan afectado por el terremoto, a miles de personas, un pueblo de 25 mil personas, donde recibimos delegaciones de diversos sectores de la sociedad. Había gente que venía a título individual o representaba partidos, a movimientos, a organizaciones sociales, sindicatos, gremios, maestros, estudiantes. Recibimos a más de 150 mil personas. Hicimos un enorme esfuerzo para debatir de una manera abierta, franca, respetuosa con los distintos sectores de la sociedad. Y las diez mesas constituyentes en las que dividimos al grupo de asambleístas recorrieron el país, porque lo que pretendíamos es dar ya un paso formal diferente a lo tradicional. Lo tradicional había sido que el pueblo elige a sus representantes, sus representantes elaboran la constitución y esta entra en vigencia. No, nosotros recibimos el voto popular y lo hicimos de una manera incluso novedosa para el país, porque nuestros compatriotas en el exterior tenían derecho al voto y a elegir directamente sus representantes. Y además hicimos valer el hecho de que toda la ciudadanía tenía la posibilidad de intervenir en esta discusión. Y desde esa perspectiva entonces, esta constitución no fue acuartelada, una constitución ciudadanizada. Interesante debate. Claro, debo reconocer que no todas las propuestas pudieron ser adecuadamente procesadas. Muchas se quedaron en los archivos, seguramente todas recibieron una carta de agradecimiento, pero en la práctica era difícil porque recibimos de las 150 mil personas y de las decenas de mesas de debate, miles de propuestas, cerca de 6 mil propuestas diferentes, de textos completos de constitución hasta artículos específicos, pero se construyó gran parte de la constitución con este proceso de participación. Y este es el tercer punto que le da un carácter diferente a la constitución, la participación. La constitución nuestra se enmarca de alguna manera en lo que los constitucionalistas en la actualidad definen como el neoconstitucionalismo, que tiene un origen europeo, tiene un origen y una inspiración en la tradición positivista y en la tradición civilista, cómo recuperar los elementos republicanos con una activa participación de la sociedad. Pero vamos un poco más allá. Ahora, este neoconstitucionalista es un neoconstitucionalismo transformador, para recoger las palabras o los criterios de Boaventura de Sousa Santos, un neoconstitucionalismo transformador que no se circunscribe simplemente a repensar el Estado, sino que abre la puerta a otras lógicas. Naturalmente, esto en la práctica puede ser muy complejo, muy difícil, e incluso se plasma en una suerte de generosidad en la elaboración de la constitución. La constitución de Ecuador tiene 444 artículos. ¿Por qué? Diría, es una exageración, eso no es una constitución, es una ley macro. Es un código orgánico, diría un abogado, no, pero es entendible. Al cabo de Tishocho ve y 19 asambleas constituyentes, alguna vez no hubo una asamblea constituyente, sino una junta de notables que elaboró una constitución y otra junta de notables modernizó la constitución anterior y al pueblo le dieron la oportunidad de coger las dos, por eso no ha habido igual número de asambleas constituyentes. Pero la gente, con el tiempo, no quiere confiar ya solo en los asambleístas, en las asambleístas, sino participar directamente y ver que sus reclamos estén plasmados en la constitución. Esto tiene riesgo, sin lugar a dudas, pero nos garantiza una mayor presencia activa de esos reclamos en el texto constitucional. Y por eso nosotros también queremos aquí rescatar no solo aquello del neoconstitucionalismo transformador, sino también lo andino. Y lo andino tiene que ver con la necesidad de ir planteando salidas a la colonialidad. Una colonialidad que está presente desde hace mucho tiempo atrás, desde que nosotros éramos colonia de España o colonia de Brasil, para pensar en el caso brasileño, y que es una de las características fundamentales de nuestras sociedades. Muchas veces cuando alguien me pregunta, ¿Usted qué considera es uno de los problemas más acuciantes, más graves que tiene en su sociedad? Yo diría la colonialidad, por varias razones. Primero, porque no somos capaces de pensarnos desde nosotros mismos y siempre estamos imaginándonos un país o países a partir de realidades distantes. Nos imaginábamos hace muchos años como Ecuador, como que Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, fuera Europa. Eran nuestros referentes, no España, porque habíamos estado en guerra con España y no podía ser referente el enemigo. Pero era Europa. Luego, ahora el referente son los Estados Unidos. Y eso está muy presente. Por un lado nos imaginamos países a partir de lógicas diferentes a las nuestras, y por otro lado, la contracara de esta colonialidad, para ponerlo en términos muy sencillos y rápidos, es el rechazo, la marginación a nuestras propias propuestas. Pero esta Constitución, como la Constitución Boliviana, incorpora propuestas y visiones del mundo marginado. No sólo es simbólico, sino de forma, el hecho de que en la Constitución aparezcan algunos términos en un idioma que había sido incluso prohibido y perseguido, como es el Kichwa, o el Aymara, o el Guaraní, en el caso boliviano. Nosotros incorporamos el término de la Pachamama, del Sumacauzai, que son un avance civilizatorio importantísimo. Y entonces, desde esa perspectiva, lo que hay que rescatar son algunos elementos fundamentales de la Constitución. Voy a sintetizar en el carácter cinco puntos básicos. Primero, todo lo que tiene que ver con la expansión del mundo de los derechos. Eso garantiza una serie de situaciones que son muy interesantes. Yo he tenido aquí la oportunidad de participar en España en un par de debates constituyentes. Hay un grupo de organizaciones españolas, Oxford, Oxford, Intermont, está también Greenpeace, y Amnistía Internacional, que plantean un cambio, sobre todo, del artículo 53 de la Constitución Española, que es un artículo fundamental en términos de derechos, y aspira, eso era lo que habíamos debatido en Arravida, por ejemplo, a que los derechos sean similares, tengan un igual tratamiento. Porque en las constituciones liberales de América Latina y en otras partes del mundo, el derecho a la propiedad casi es igual al derecho a la vida. Y en nuestro caso, nosotros dimos un paso más allá. El derecho a la vida es fundamental, básico. Pero los otros derechos, todos, son inalienables, son irrenunciables, son indivisibles, son interdependientes y de igual jerarquía. No se puede hablar, entonces, de derecho a la propiedad, si no se garantiza el derecho a la vivienda, si no se garantiza el derecho al trabajo, si no se garantiza el derecho a la educación, si no se garantiza el derecho a la salud. Inclusive, hay otros derechos muy interesantes, como el derecho humano al agua. El agua es un derecho humano fundamental, no el acceso al agua. El agua es un derecho humano fundamental, y si hay ese desprendo, artículo 12 del agua en derecho humano fundamental, artículo 318, que se prohíbe toda forma de privatización del agua. E inclusive, se establece una priorización para el uso del agua. Primero, el agua para los seres humanos. Segundo, el agua para la soberanía alimentaria. Tercero, el agua para garantizar el ciclo vital del agua, fundamental. Y cuarto, el agua para actividades productivas. Que eso se cumpla o no, es otra cosa. Eso no lo respete el gobierno, pero es otra cosa. Entonces, acá, además, cuando hablamos nosotros de la expansión de los derechos, estamos nosotros tratando de dar y de reconocer una serie de problemas sociales, y aceptamos que esos reclamos provienen de las luchas y de las diversas reivindicaciones de la sociedad. De las mujeres, de los jóvenes, de los indígenas, de los defensores del agua. grupos que participaron en algunos de los capítulos directamente como co-redactores de la Constitución. Igualmente, se entiende que el derecho puede ser una herramienta para el cambio. Y esto es fundamental. No el derecho frío, visto después de su aplicación en la vida diaria, sino cómo el derecho puede introducir cambios para mejorar las condiciones de vida. y la Constitución, por supuesto, es pro-derecho. En caso de duda, hay que aplicar los derechos en su visión más avanzada. Y ese es un primer punto. Un segundo punto fundamental de esta Constitución, donde en la práctica se ha fallado, lo digo de entrada, es lo que tiene que ver con el control y la aplicación de lo que para nosotros es la Corte Constitucional. Tantas Constituciones surgen por el irrespeto permanente a la Constitución. Pero eso tenía que dar paso a una Corte Constitucional independiente, algo que no funcionó. El activo Tribunal Constitucional, sin ninguna autorización de la Constitución aprobada por el pueblo el día 28 de septiembre del año 2008, en octubre, a los pocos días de que se había expedido la Constitución, se metamorfosea el Corte Constitucional de Transición y comienza un sistemático proceso de violación de la Constitución. Luego, alentado por el mismo Gobierno, al que ya dije, le comenzó a resultar una camisa de fuerza en algunos campos de la Constitución y otros no lo entendió. Desde esa perspectiva también se plantea que la Constitución hay que aplicarla aunque no haya la ley. La Constitución misma tiene que ir generando jurisprudencia. No tenemos el cuerpo de jueces y de juezas capaces de hacer realidad eso. No se ha avanzado. Pero es un punto clave y fundamental. No puede esperarse a que una Constitución funcione sólo cuando haya las leyes. Hay que ir creando las condiciones para exigir el cumplimiento de la Constitución, incluso sin leyes. Un tercer punto para nosotros clave fue el de redimensionar el papel del Estado. Los neoliberales buscaban el Estado mínimo. Un Estado mínimo en tanto interventor como factor de desarrollo, un Estado grande en tanto represor. Nosotros replanteamos eso y entonces abrimos la puerta a un redimensionamiento del Estado y a la posibilidad de construir un Estado plurinacional que es algo completamente diferente a lo que se impulsa en mi país. En la práctica lo que se hace es establecer unas cuantas oficinas, unas cuantas instancias donde se procesan temas indígenas o de afroecuatorianos, pero no es un verdadero Estado, un verdadero Estado plurinacional que está en camino. En Bolivia se ha avanzado más, pero tampoco es tanto. Y este Estado debe ser el promotor y el garante de los derechos. La Constitución es garantista y eso le incomoda al actual gobernante que era el que impuso la Constitución. Y entonces, no nos olvidemos que el Estado no es negro. Como discutíamos ayer con Manuel aquí el tema, no hay un Estado negro. El Estado responde a una lógica y debe ser un nuevo Estado que no sea más un Estado colonial, un Estado oligárquico, un Estado neoliberal, un Estado patriarcal. Pero hacerlo eso desde el propio Estado, desde la propia estructura, no me atrevería a decir que es imposible. Pongámoslo en términos amables para no desanimarles. Es bastante difícil de lograrlo. Por lo tanto, hay que comenzar a repensar el Estado desde fuera del Estado y la sociedad, no sólo a través del Estado. Un cuarto punto para nosotros clave fue el ámbito económico. Y ahí se establecieron algunos principios muy interesantes. El artículo 283 es el corazón del tema económico. Se establece, por ejemplo, que el ser humano está sobre el capital, pero el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Una definición clave y fundamental. Se establece también la necesidad de tener una relación dinámica entre Estado, mercado y sociedad. no se cree que la economía tiene que ser una economía de mercado, ni social de mercado. Y a los mismos alemanes dicen que la realidad de la economía alemana no tiene nada de social. Los mismos representantes del mundo empresarial alemán, no estamos hablando de cualquier persona. Y nosotros planteamos la necesidad de una economía social y solidaria. La economía tiene que ser siempre social. Pero se había ya desvirtuado tanto la economía en tanto espacio de lo social que había que ratificarlo de una manera solemne en la Constitución. Y entonces nosotros también creemos que es necesario y lo pusimos ahí reconocer las distintas formas de hacer economía. Economía estatal, economía privada, economía mixta, economía comunitaria, economía asociativa, economía cooperativa y todas las otras que puedan ir apareciendo. No sólo la visión empresarial dominante y naturalmente hay que plantearnos algo clave y fundamental. La equidad. Se habla de la necesidad de una redistribución equitativa de los factores de producción. Se prohíbe el acaparamiento de tierra, se prohíbe el acaparamiento del agua. Nada de esto se ha hecho realidad. Pero eso está en la Constitución. Un quinto punto que lo menciono rápidamente es la redición de regímenes presidencialistas. Y ahí retomo nuevamente el análisis histórico en un instante. Siempre hemos tenido en América Latina regímenes presidencialistas o hiperpresidencialistas. Se ha creído que se requiere un líder fuerte, un gobernante con capacidad de imponer las leyes y de transformar y de modernizar el país. Esto viene desde la época de Simón Bolívar y de los caudillos que hemos tenido no es nuevo y lamentablemente ahí todavía hay que hacer un enorme esfuerzo y una gran tarea para generar otro tipo de lógica. Mientras tengamos regímenes presidencialistas, peor aún, hiperpresidencialistas, no se podrán realizar las grandes transformaciones porque aparecerán los caudillos que se asumen como los portadores de la voluntad política colectiva, los que conocen los problemas, los que conocen las demandas de la sociedad, los que saben lo que la gente quiere y los que creen que son los únicos que pueden dar las respuestas adecuadas. Y cualquier proceso que emerja con criterios caudillistas, personalistas, está muy alejado de la posibilidad de grandes transformaciones que exigen la participación activa de la sociedad. Entonces, la constitución ecuatoriana tiene en esencia elementos descolonizadores y esto es fundamental. No trata simplemente de perfeccionar lo existente sino de transformarlo, introduce otras normativas y otras realidades. El Estado plurinacional, el buen vivir o suma causar que no es una alternativa de desarrollo, es una alternativa al desarrollo y está en la constitución en tensión porque hay un régimen del desarrollo por un lado un régimen de buen vivir por otro lado pero en esencia es eminentemente transformador. El tema de la Pachamama o los derechos de la naturaleza, la lógica de un Estado plurinacional garantista, todo esto entonces está en línea con la descolonización o decolonización. Luego la constitución introduce criterios de igualdad y criterios de distribución y redistribución. luego también establece la posibilidad de contener todas las luchas emancipatorias dentro de la constitución. Se avanzó bastante en mucho tema de derechos de las mujeres, no se pudo avanzar por ejemplo en el tema de la discusión del aborto, algo que sigue todavía vetado por el actual presidente. Recordemos que el presidente Correa que en muchas partes es considerado un presidente revolucionario y yo respeto ese criterio pero en la práctica es conservador. Prohibió la discusión del aborto. Hace muy pocos años luego de aprobada la constitución incluso hizo sancionar o posibilitó la sanción de un par de asambleístas de su movimiento que intentaron discutir en el seno de la asamblea el tema del aborto y fueron sancionadas separadas un par de meses de la asamblea. Son temas que hay que decirlos. Tampoco ha habido posibilidad de discutir el tema del matrimonio igualitario con la participación de los gays otra cosa a la que se pone el presidente de la república y no está en la constitución e inclusive a modo anecdótico con aquello de disciplinar la sociedad que eso es lo que buscan siempre los caudillos se prohíbe la venta de cerveza o vino los días domingos en el Ecuador pero nos compramos el sábado y tomamos el domingo eso no nos prohíbe hay como hacer algunas cosas igualmente están aquí garantizados y protegidos los derechos sobre los servicios sobre los servicios humanos fundamentales la naturaleza y la idea aquí es cómo plantear a partir de esta constitución o de una constitución un proceso de reinvención del Estado desde la sociedad eso se intentó en la práctica se logró muy poco pero aquí lo clave y fundamental es ver un proceso constituyente como un espacio un momento de creación no atarnos a lo existente tener la capacidad de pensar otro país y si se va a dar paso a un proceso de debate constituyente desde las bases lo que menos se puede hacer es estar atado a las normas a las legalidades dominantes hay que ir mucho más allá de eso porque de lo que se trata es acabar con esos viejos sistemas los contenidos menciono rápidamente algunas ideas porque creo que es importante centrarnos ya en la cuestión del proceso y terminar mi intervención uno el Estado plurinacional eso es una idea fuerza potente que surge desde el mundo indígena y que nos abre las puertas a otras formas de entender la realidad no se trata de regresar al pasado y de restablecer los sistemas indígenas de gobierno que existían pero se puede aprender dos sistemas de gobierno incluso para repensar la democracia la democracia sin adjetivos puede ser representada con una enorme participación comunitaria a mi me gusta decir siempre más democracia nunca menos más democracia que empieza desde las familias y que tiene que abarcar todos los espacios de acción del ser humano las empresas por supuesto los negocios las cooperativas las comunidades las asociaciones ese es un ejercicio en donde nosotros podemos aprender mucho de las experiencias indígenas el buen vivir mencionado suma causai en tanto otro paradigma civilizatorio los derechos de la naturaleza la naturaleza como sujeto de derechos artículo 71 a 74 muy claro un tema que ocasionó graves discusiones y graves controversias curiosamente personas de cierta edad comprendieron lo que eso significaba los más jóvenes no y tuvimos un constitucionalista que no estuvo nunca presente y jugó un papel determinante les recuerdo aquí a Eduardo Galeano Eduardo Galeano nos mandó un artículo el 18 de abril del año 2008 publicado en Brecha en ese semanario uruguayo que se llama la naturaleza no es muda y entonces dio argumentos potentes desde un mundo que no es el constitucional que sirvieron para flexibilizar a algunas personas y la naturaleza tiene derechos la naturaleza tiene que ser garantizada porque en esencia como dice un jurista suizo George Leinbacher los derechos de la naturaleza garantizan los derechos a la existencia de los seres humanos tenemos algún día que entender no solo que formamos parte de la naturaleza somos naturaleza tenemos que reencontrarnos con la naturaleza si acabamos con la naturaleza no vamos a poder sobrevivir los seres humanos incluso por una suerte de egoísmo ilustrado nos dejaría impulsar esto pero va mucho más allá y detrás de todo eso está allá la necesidad de construir una sociedad biocéntrica y no antropocéntrica es un tema que podríamos discutir otro día igualmente de ahí se desprenden algunas reflexiones muy interesantes de la constitución en general en términos de ciudadanía no negamos la ciudadanía individual de origen liberal por supuesto que no pero estamos planteando derechos colectivos entonces hablamos de una ciudadanía colectiva que tiene que ser procesada colectivamente comunitariamente y hablamos de derechos de la naturaleza ¿quién representa los derechos de la naturaleza? los individuos y las comunidades se habla entonces como dice Eduardo Budinas un conocedor de estas cosas de una suerte de metaciudadanía donde aparece lo ecológico entonces desde esa perspectiva se abre la puerta a repensar la política hablamos ya del tema del agua el agua es un derecho humano fundamental no puede ser privatizado hay prioridades en el uso del agua incorporamos otros temas entre los muchos que nosotros podríamos mencionar acá que me parece que podría ser algo para la reflexión lo voy a poner en términos muy sencillos están en el artículo 308 en términos más complejos un banquero tiene que ser banquero y nada más que banquero la banca no tiene que ser propietaria de ningún negocio de ninguna especie un banquero tiene que dedicarse a una tarea específica que es la de entregar el crédito y crear dinero porque los bancos crean dinero y eso no puede estar mezclado con un negocio en el cual el banquero se aprovecha de los créditos para su beneficio de sus empresas o peor aún para aprovechando los conocimientos de sus clientes hacer ese mismo tipo de negocio ese es un tema fundamental porque hay que liberar a la banca y hay que controlar a la banca desde la sociedad si es que no tenemos la oportunidad de estatizarla nacionalizarla o mejor aún de comunalizarla desde abajo controlar la banca desde abajo en suma también en la constitución en ese momento de creación nos salimos del estrecho margen de las tres funciones del Estado la función ejecutiva la función judicial y la función legislativa y planteamos dos funciones adicionales la una es la función electoral un poder aislado y la otra es el quinto poder de participación ciudadana y control social esta idea que suena interesante no funcionó tengo que reconocer que no funcionó porque fue cooptado este quinto poder por el poder ejecutivo que en la práctica está cooptando todo y esa es parte del caudillismo miro presidente de la república lo dijo hace un par de años yo soy el jefe del Estado entonces soy el jefe del ejecutivo del legislativo del judicial del poder electoral y de este quinto poder y a la práctica todas esas cosas hechas abajo entonces concluyo con algunas reflexiones sobre lo que me parece a mi que es fundamental el proceso el proceso constituyente es básico el proceso constituyente es el que tiene que hacernos a nosotros romper conceptualmente con una serie de visiones aparentemente inamorables primero que tenemos que estar claros que una constitución por si sola no transforma una sociedad y que tampoco se puede caer en una visión fatalista y decir si no transforma la sociedad para que hacemos la constitución porque podrían ser las dos posiciones unas falacias que hay que superarlas la constitución lo que tiene como necesidad urgente es el empoderamiento de la ciudadanía la constitución no está hecha para los políticos aquellos que están en el gobierno la constitución tiene que ser vista como una caja de herramientas para la construcción democrática de una sociedad democrática en la constitución están los derechos están nuestros deberes las garantías las instituciones básicas la lógica de cómo construir otra sociedad no sólo otro Estado y ese creo yo que es un mensaje clave y fundamental había un presidente en Ecuador que falleció en un oscuro accidente aviatorio que inauguró un proceso democrático en agosto de 1979 Jaime Roldós Aguilera presidente joven que fallece seguramente asesinado pero él dijo al empezar su gestión refiriéndose a los militares cada soldado tiene que tener en su mochila una constitución para que no vuelvan a intentar golpes de Estado yo siempre digo cada ciudadano cada ciudadana tiene que tener en su bolsillo una constitución una constitución porque aquí están las herramientas y los derechos y las garantías que debemos exigir en cumplimiento la constitución si no hay un empoderamiento de la sociedad no sirve para nada es papel mojado es letra muerta y eso para nosotros es clave y la constitución menos mal que soy economista para hablar de estas cosas y no soy jurista no es simplemente la carta magna la ley más importante no, no la constitución es un documento político el más jurídico de todos y es un documento jurídico el más político de todos la constitución en esencia es un proyecto de vida en común y eso exige la participación de todos los sectores a mí el presidente de la república me acusaba de ser demasiado demócrata en el proceso constituyente porque permitía que hable demasiado la oposición no, hasta la oposición tiene derecho a hablar y a opinar las minorías sobre todo tienen derecho a hablar y a opinar y en ese sentido nosotros vemos que los procesos constituyentes no empiezan el día en que se inaugura la asamblea constituyente no terminan cuando la constitución se aprueba en el caso ecuatoriano no solo que se aprobó en Montecristi sino que hubo una consulta popular para que el pueblo ratifique o no la constitución sino que este proceso comienza antes y ustedes ya empezaron ustedes ya están en pleno proceso constituyente diversos procesos quizás no todos los más adecuados aquellos que creen que cambiando unos dos o tres artículos van a cambiar la realidad tienen sus argumentos y son respetables hay otros que están pensando otras cosas pero lo fundamental es como dice el poeta si no hay camino se hace camino al andar pero aquí lo fundamental también creo yo es que hay que plantearnos otro horizonte civilizatorio hay que ir pensando la constitución y en España y en Europa más complejo y más difícil en este marco de limitaciones de la Unión Europea o de potencialidades de la Unión Europea en donde un proceso constitucional tiene que dar respuestas al tema económico y otro tema para alguna discusión tenemos que ir desmontando la religión del crecimiento económico crecimiento económico no puede darse de manera permanente como decía el economista Kenneth Balding un inglés creer que en un mundo con límites biofísicos dados puede haber un crecimiento económico permanente es propio de locos o de economistas la situación más grave es si los economistas están locos luego también tiene que darse pensando en el tema ecológico no puede haber una transformación sin un reencuentro con la naturaleza tiene que darse garantizando los derechos planteados desde el mundo de la mujer desde el feminismo la economía del cuidado las libertades sexuales tiene que darse también pensando en todo lo que significa la descolonización tarea también pendiente en España no solo en los países que hemos sido colonizados tenemos que ir pensando cómo acabamos con este mercado capitalista financiarizado que está limitando las libertades y generando nuevas violencias hasta cuándo vamos a tolerar los paraísos fiscales qué vamos a hacer para echar abajo los flujos financieros especulativos cuándo vamos a garantizar que el trato de la deuda externa tenga un marco jurídico de justicia de derecho de transparencia recuerdo y ahora estábamos hablando muy rápidamente sobre el tema que aquí en Europa se les dio un trato a los alemanes en febrero de 1953 en el tratado de Londres del 27 de febrero que debería ser la práctica para todos los países de Europa ¿por qué no para los griegos? ¿por qué no para los portugueses? ¿por qué no para los españoles de italiano? esas son preguntas que me planteo y les planteo a ustedes pero hay algo clave y fundamental cualquier proceso constituyente si quiere tener éxito tiene que garantizar primero justicia y equidad hay que dar paso a la distribución del ingreso y a la redistribución de la riqueza si no está eso de por medio vamos a seguir hablando de ciudadanía vamos a seguir hablando de igualdades de libertades pero sus bases materiales no van a estar garantizadas entonces la tarea de un proceso constituyente es pensar otro mundo haciendo que ese otro mundo nos garantice una vida digna a todos y a todas muchas gracias 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 Bueno, yo creo que la Constitución que nació en el proceso de Montecristi no solamente debería haber sido una caja de herramientas en Ecuador, no sé si la habéis leído, pero es fascinante. Además, el proceso es una caja de herramientas para repensar términos como derechos humanos, términos como Estado, términos como ciudadanía, términos, por supuesto, como naturaleza o ecología y es muy retador. Yo creo que plantea temas que en Europa ya sabéis que somos expertos en tener respuestas, básicamente o las tenemos o creemos que las tenemos todas, pero hay preguntas interesantes sobre algunas de las cosas que son como incuestionables, como los derechos humanos, pues todo el mundo se refiere a la Carta de Naciones Unidas, Derechos Humanos, y uno en la Constitución de Ecuador y la verdad es que, claro, nos deja aquí una cosa muy pequeñita, la Carta de Naciones Unidas. Bueno, abrimos el turno, tenemos un buen rato para charlar, si queréis, para preguntar, para dudar. Perdón. Sí, bueno, a mí me doy muchas gracias porque esta charla es un regalo de los cuartos. A ver, dos cosas. Fabuloso y lógico, por la parte, el instaurar el agua como derecho humano, pero igual habría otro, hay otro paso siguiente, que no sé si se os ha quedado en el camino o será otro momento y tal, pero igual que el agua, como derecho humano fundamental y básico, la energía, aprovechamiento del sol, del viento, la energía, eso es una materia común que debería ser inapropiable y que todos los rendimientos deberían ser colectivizados. Y luego otra cosa, entendiendo que sí, que claro, que las constituciones, una de las grandísimas cosas que tienen es el proceso en el que se van haciendo, pero todo este trabajo que habéis hecho vosotros, que me parece a vosotros, el pueblo calderiano, toda la colectividad que haya intervenido en esto, ¿cómo veis las posibilidades de cómo están otras constituciones de América Latina, cómo pueden estar las constituciones europeas y cómo puede ser, en todo este trabajo que tenéis, qué se puede hacer y cómo puede ser exportable para aprovecharlo, porque esto es un trabajo cojonudo de ignorancia, es un trabajo socialmente cojonucural. ¿Alguna pregunta más? Vamos al dos o tres y así se van comentando. En toda tu exposición, has dejado ver que en unos procesos constituyentes es fundamental la participación ciudadana. ¿Por qué fue tan fuerte la participación ciudadana que trae esa participación viene de los movimientos indígenas? Y ellos son los que incorporan eso, o tradición ya existente en Ecuador de participación, o campesinado. ¿De dónde viene esa fuerza de parte de la participación? Ok, listo. Gracias. En la constitución nuestra hay un punto que es muy importante, que hay que tenerlo en consideración, que es el tema de la soberanía, pero la soberanía en plural. Soberanías. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la cuestión de la soberanía energética, que es algo que para un país como Ecuador resulta más que evidente. Nosotros tenemos no sólo una enorme disponibilidad de recursos energéticos fósiles, aunque se están acabando, como es el caso del petróleo, sino que tenemos hidroenergía, energía solar, energía eólica y otras oportunidades. Entonces, tienes toda la razón, Pedro, no se ha avanzado en eso para verle a la energía, no simplemente como un factor de producción, no simplemente como un bien a ser comercializado, sino verle desde una perspectiva de derechos o un bien común. Yo creo que esos son elementos que todavía se tienen que avanzar. Pero rescato como algo interesante el tema de las soberanías, que es una cuestión que hay que hablar en las constituciones. Nuestras constituciones, las tradicionales, esas veintitanto que mencionaba, tienen la vieja lógica del Estado tradicional, la soberanía del Estado Nacional, los límites, las fronteras. En América Latina somos muy propensos a hablar de integración regional, pero el rato que nos toca la soberanía nacional, todo se viene para abajo. Hay gobiernos y hay países que propugnan los tratados de libre comercio como una puerta para entrar al mercado mundial, a la modernidad y a la resolución de los problemas. Y no se dan cuenta que con un tratado de libre comercio lo primero que pierden es soberanía en el manejo económico. Pero eso no les interesa tanto. La otra soberanía, la que nos garantiza nuestros límites, nuestras fronteras, muchas de ellas producto de la colonia, de la época de la colonización de España o de Portugal, esas son intocables. Y eso es algo que nosotros tenemos también que ir aprendiendo. Por eso comenzamos, incluso en nuestra Constitución, hay varios artículos muy lindos, donde se trabajó el tema de la emigración y la inmigración. Y hablamos de la necesidad de ir construyendo una ciudadanía universal. Todos los seres humanos tienen derechos en nuestro país. Suena muy lindo, en la práctica no es así. Ah, le agarran a algún personaje que no está con papeles y le meten a un motel que es casi una cárcel y hasta poderlo votar después. Tenemos casos muy tristes como de una periodista franco-brasileña que fue expulsada de la manera más brutal. Podría contar incluso cosas cercanas a mi familia. Pero no es el caso. El hecho real es que hay que incorporar el tema de las soberanías desde una perspectiva más amplia. Hablamos también de la soberanía alimentaria, que no es lo mismo que seguridad alimentaria, son cosas completamente diferentes. En los Estados Unidos hay política de seguridad alimentaria, que es asegurar la alimentación a como sea, incluso utilizando recursos bélicos, para ponerlo en términos muy claros y sin rodeos. En nuestra Constitución se habla de soberanía alimentaria. Y nos falta, por supuesto, sin lugar a dudas, avanzar a otra soberanía, que para mí es clave la soberanía del cuerpo. Si los seres humanos no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, no va a haber una verdadera soberanía. Pero esa idea de pensar el mundo con otra lógica de soberanías, para ir construyendo una mayor autodependencia, una mayor forma de organización, desde lo comunitario, me parece que es clave y fundamental. Si vamos a exportar constituciones, la idea no es mala, a lo mejor podríamos hacer negocio. Mire, Ecuador podría tener una gran capacidad, tenemos una ventaja comparativa, diría un economista neoliberal. Nos mandas los datos de la Constitución, yo te elaboro como quieras, dame una par de pautas generales, y te mando una Constitución, hasta dos o tres, para que escojas. Pero no se exportan las constituciones, hombre. Se puede aprender mucho, basta de copiar, porque si copiamos, no vamos a poder cambiar, y nos viviremos copiando unos a otros, y no encontrando nuestras propias capacidades. Y luego el tema de la participación ciudadana, participación social, se entiende sobre todo en este proceso constituyente, porque en el año 2006, triunfa el actual Presidente de la República, como resultado de un proceso de creciente participación de los sectores sociales, organizados y no organizados, la ciudadanía común y corriente, se expresa en las calles, exigiendo participación, tuvimos la rebelión de los forajidos, que se llamó en abril del año 2005, ciudadanía común y corriente, que se movilice. Hemos tenido varios levantamientos indígenas, las luchas del movimiento sindical, aunque debilitadas están ahí presentes, las luchas de los ecologistas, las luchas de las mujeres, de los estudiantes, de los maestros, y eso genera entonces un ambiente de creciente participación ciudadana. Hay historia detrás de todo eso. Lamentablemente, el Presidente de la República, que tuvo una escasa participación previa en este tipo de procesos de lucha, se cree a ratos que es un relámpago en cielo despejado. No, las nubes ya estaban cargadas con mucha historia de luchas, de resistencia y de construcción de propuestas. Nosotros, los que estábamos ahí en Montecristi, las personas que éramos asambleístas, no fuimos los dueños de estas ideas. Lo que hicimos simplemente es sintonizarnos con esos reclamos de la sociedad e incluso escucharles y asumir sus propuestas. Los artículos que tienen que ver con el agua, que son muy lindos y hay más, porque es una constitución del agua, fueron en realidad escritos con las propias organizaciones que defienden el agua, de organizaciones de indígenas, de campesinos, de gente que maneja el agua de riego, del agua comunal de agua potable. En suma, fue un proceso muy enriquecedor. La participación fue fundamental. Sí, luego se complica el tema de la participación, incluso al final de la Asamblea Constituyente. Yo me vi forzado a retirarme de la Presidencia, porque yo valoraba mucho tanto el debate dentro de la Asamblea como la participación fuera de la Asamblea. Y los compañeros del Buró Político de Alianza País me presionaron a que acelere el paso, que les dije, yo no puedo acelerar el paso, voy a requerir unas tres semanas o cuatro semanas más. Y como no estaba dispuesto a afectar este proceso participativo, preferí que venga una persona diferente a seguir dirigiendo el proceso. Seguí hasta el final como asambleísta. Claro que era para mí algo doloroso, si alguien quiere saber, no haber firmado la Constitución al final, pero yo aprendí algo de mi padre, de mi padre que tengo siempre presente. Hijo me decía mi padre. En la vida no interesa ser importante, en la vida interesa ser útil. Yo fui útil para que se realice esta Constitución. Yo voy a aprovechar la Constitución periodizada, como he visto manos en favor, tengo que hacer una pregunta, y es sobre lo que pasó después. Es decir, hay un clima de movilización, las nubes están cargadas. Es un clima, yo viví en las elecciones que llegaron a correr al poder en Ecuador y fue muy emocionante. Había contrapoder en la calle y realmente se notaba. Y después, la sensación que tenemos a algunos, no sé si es errónea, es que se empieza a cooptar, aparte de ese contrapoder, aparte de movimientos sociales, movimientos organizados, incorporándolos al aparato del Estado. Y digamos que todo lo que no está en esta dinámica se convierte en una amenaza. Es una apreciación equivocada, no lo digo porque parte de lo que ha podido pasar es que no ha seguido habiendo esa movilización fuera para fiscalizar esa Constitución, para obligar a que esa Constitución tomara camino, porque simplemente es que se ha cooptado, o se ha cooptado, o se ha criminalizado, o se ha investigado, no sé, es una pregunta abierta. Tu apreciación es lamentablemente bastante cierta. Siempre me he preguntado yo, luego de ese proceso tan participativo, ¿por qué la gente bajó la guardia apenas se aprobó la Constitución? Como que hubo una suerte de satisfacción por lo que se había conseguido, y nuevamente aquella confianza perversa en creer que la Constitución va a resolver los problemas. Esta sí es nuestra Constitución, esta sí participamos, esta sí recoge nuestros reclamos. Podemos cuestionar algunos aspectos de la Constitución, la Constitución no está escrita en piedra, pero paulatinamente la gente se fue distanciando de ese proceso. Habría que preguntarse si tiene algo que ver con lo que yo acabo de argumentar, o también, y sin duda alguna, pesa mucho, el hecho de que el gobierno comenzó a cooptar el proceso político. Mencioné en mi intervención aquello de que el Tribunal Constitucional se metamorfosea en corte constitucional cuando no se había secado la tinta del registro oficial en el que fue publicada la Constitución a los pocos días. Muy pocas personas protestamos, bastan los cinco dedos de una mano y seguramente sobran. La sociedad comenzó a tomar distancia, se aprueba la ley de minería, prácticamente sin debate en enero del año 2009 y cuando se reclama por su inconstitucionalidad la Corte Constitucional de Transición, así se transformaron estos señores primeros violadores de la Constitución, se llamaban Corte Constitucional de Transición, incluso reconocen que la ley es inconstitucional porque no hubo la consulta prelegislativa a las comunidades, pero dicen, en las próximas leyes vamos a tomar encuestas de criterio, la ley sí es constitucional y de ahí permanentemente hay procesos que van echando abajo la Constitución. Se plantean unos cambios a la Constitución el 7 de mayo del año 2011 en una consulta popular que tenía como objetivo expreso, lo dijo el presidente Correa, meterle la mano a la justicia. La justicia en el Ecuador, no sé de muchas partes del mundo, está dominada directa o indirectamente por poderes fácticos. Había dueños de la justicia en nuestro país y entonces en Montecristi, en el proceso constituyente, establecimos unos esquemas que buscaban que los jueces y las juezas resulten, sean electos como parte de un proceso de participación ciudadana y eso le desarrolló al presidente en un momento dado y pidió al pueblo la autorización para meterle la mano en la justicia pero le adobó, le endulzó el cambio constitucional y nos preguntó si estábamos de acuerdo con las corridas de toros, con las peleas de gallos, con los casinos, corridas de toros y gallos que debían haber sido prohibidos categóricamente si hablamos de derechos de la naturaleza. De entrada debían haber acabado más aún si resulta una suerte de tortura de los animales y todos los seres vivos tienen derechos podemos discutir sobre toros y gallos de niño me gustaban mucho los toros y las peleas de gallos algo ha ido cambiando con los años pero entonces ese tipo de cuestiones van haciendo perder la fe en la constitución el 3 de mayo del 3 de diciembre pasado se introdujeron cambios a la constitución en contra de lo que establece la constitución sin la participación del pueblo ya no hubo participación del pueblo se aprovechó de la mayoría en la asamblea entonces se introdujo el tema de eliminar aquella prohibición de la reelección indefinida se introdujo la posibilidad de que las fuerzas armadas intervengan directamente para controlar el crimen organizado le hace para reprimir el pueblo y en ese contexto ha habido todo un proceso de concentración del poder en el ejecutivo y de imposición de sus criterios de modernización del capitalismo incluso recurriendo a la criminalización de la protesta social nuestra constitución tiene un artículo muy lindo el 98 que garantiza el derecho a la resistencia como un derecho si uno considera que una acción del sector público está afectando sus derechos tiene derecho a resistir e incluso a plantar nuevos derechos claro eso es atropellado y se ha criminalizado a cerca de 400 personas que defienden derechos humanos derechos de la naturaleza el agua por ejemplo que están defendiendo los páramos los manglares recurriendo inclusive a leyes propias de la dictadura militar en una primera época y ahora se les acusa de terroristas y saboteadores en un país donde no hay terrorismo y ahora hay el código orgánico integral penal que es tremendamente represivo y tenemos también una ley de comunicación una verdadera ley mordaza que establece límites increíbles a mi me llama la atención que en España con el PP al frente no me llama la atención que en España con el PP al frente disculpen entre hablar de política española tengan una ley mordaza pero un gobierno que se dice progresista tengan una ley mordaza me parece inconcebible yo quería plantear unos frases el primero es Ecuador desde el poder de alianza país Rafael Correa lleva un periodo de estabilidad política hace años pues un año dos golpe de estado otro llevan más o menos unos 8 o 10 años o tiempo que lleva Alianza País algunos lo califican como el milagro Correa porque alguien tiene que visibilizar esa coordinación entonces la pregunta es que avances ha habido en educación si se invierte que avances ha habido en sanidad en carreteras y luego como contra situación que pasa en Ecuador que de 13 millones hay 3 millones de inmigrantes por el mundo luego siempre usted ha portado el tema que la prensa la prensa ecuatoriana la primera información que me llega de Guayaquil es que los grandes poderes económicos quieren manejar la prensa para desprestigiar la labor de la revolución ciudadana yo no lo calificaría tanto de aquí en España lo llamamos la ley mordaza de ciertos temas pero en Ecuador es que son gente que se oponen a una revolución ciudadana y a unos avances mínimos gente que ha sido privilegiada años anteriores de que nos bajaban el fisco no había una reforma fiscal etcétera etcétera y ahora cuando se les aprieta es cuando ellos a través de medios de comunicación lanzan improperios y de todo contra el gobierno yo no digo que hay que defenderle porque ningún gobierno no es totalmente perfecto hay limitaciones pero desde luego la prensa ecuatoriana sobre todo sectores ultraderechistas y que querría un golpe de estado eso sí llamarle prensa mordaza yo creo que habría que ver un poco y luego el último punto es pensando bueno a los inmigrantes pero otra cosa que hay yo estoy orientado aquí en España tenemos un canal que se llama ONO de antes ONO daba información como la hora de Colombia de Perú de Chile de Ecuador yo todos los sábados tenía la suerte de poder ver a Rafael Correa que va por las distintas comunidades hablando exponiendo el programa las actividades algo que no se hace por aquí y este canal ONO pues ha suprimido ese programa entonces yo no sé si hay también de cara a que la prensa internacional vea la labor que se está haciendo allí no digo perfecta pero sigue avanzando y nos quitan la posibilidad de estar en contacto sobre todo con esos esas presencias que tenía Correa y lo tiene todos los sábados que van por las distintas comunidades hablando y tal aquí los políticos necesitan una otra lectura y por lo menos estáis un poco a pie de calle no, yo me ha gustado toda la exposición y los dos flashes me venían los tengo aquí y un poco esta la respondo enseguida esta la respondo enseguida porque son varios flashes y no quiero perderme ninguno ya no quiero perderme ninguno y me parece que es interesante y doy mi respuesta haciendo hincapié en la posición que yo tengo fui uno de los creadores fundadores del movimiento Alianza País fui ministro de Energía y Minas en el primer gabinete fui presidente de la Asamblea Constituyente he luchado duramente por la vigencia de la Constitución y sigo manteniendo los principios iniciales y básicos ahora soy muy crítico del gobierno así que voy a hablar desde esa posición que puede estar cargada con todas las subjetividades del caso no voy a negar pero voy a tratar de ser ya sé que no es posible lo más objetivo ¿ya? en primer lugar efectivamente este es el gobierno que más tiempo ha estado en funciones en toda la historia de la República Ecuador es un país que se ha caracterizado no sólo en los últimos años en las últimas épocas por una enorme inestabilidad ¿ya? el presidente que les mencionaba al inicio José María Velasco Ibarra estuvo cinco veces en el Palacio de Carón de Let elegido por el pueblo y apenas terminó una de las cinco administraciones siempre fue derrocado o como él decía me precipité sobre las bayonetas él mismo daba el golpe de estado y le votaba presidente muy popular este gobierno ha durado ya más de nueve años en enero del próximo año va a cumplir los diez años y espero que cumpla los diez años y si en enero cumple diez años y que aguante hasta mayo del próximo año pero hay que poner un entorno para eso sin negarle todos los méritos que tiene el presidente de la República persona inteligente trabajadora con mucho compromiso es el gobierno que ha contado con la mejor disponibilidad la mayor disponibilidad de recursos económicos de toda la historia de la República ningún gobierno ha tenido un boom económico tan grande sobre todo por exportaciones de petróleo ningún gobierno ha tenido tanto dinero como este no solo porque es el que más tiempo está en funciones sino porque los ingresos son muchísimo más elevados que en todas las otras épocas de nuestra República no solo en los últimos años ingresos petroleros en primer lugar en segundo lugar se han recuperado también o se recuperaron también los precios de otros productos de exportación para mencionar de paso la migración a la que vuelvo más adelante las remesas que envían nuestros compatriotas desde el exterior siguen siendo más importantes que el segundo rubro de exportaciones que es del banano fundamental para la economía cotidiana ese dinero va a la economía directamente no al fisco lo cual también tiene sus ventajas este gobierno ha conseguido luego de una renegociación de deuda importante en el año 2009 volver de alguna forma a los mercados financieros internacionales sobre todo a China y está consiguiendo una enorme cantidad o consiguió una enorme cantidad de recursos sobre todo hasta el año 2013 este gobierno igualmente tiene como uno de sus méritos haber profundizado el proceso de recaudación fiscal se ha reducido la evasión y la ilusión tributaria hay una mejoría relativa en términos de participación de impuestos directos versus impuestos indirectos pero los impuestos indirectos siguen siendo los más importantes lamentablemente ayer el presidente de la república optó por la vía más fácil para financiar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto incrementando el impuesto al valor agregado el IVA que a mi modo de ver es un grave error porque el Ecuador todavía tiene mucho margen para una verdadera reforma tributaria hay que anotar que ese mayor monto de recursos disponibles por ingresos adicionales ha sido mejor distribuido que en otros gobiernos que en otras épocas hay inversión en educación en salud obra pública pero hay un pequeño detalle que es enorme no ha habido una distribución de la riqueza una redistribución de la riqueza y eso les ha permitido a los grupos económicos sacar una tajada enorme de esos ingresos adicionales a través de múltiples vías no se afectaron las estructuras oligopólicas de la economía ecuatoriana anoto porque estoy dispuesto a ser lo más objetivo posible que tenemos desde el año 2010 una ley de control del mercado para controlar las prácticas oligopólicas y monopólicas pero esa ley es insuficiente no afecta la concentración en los mercados un par de ejemplos hay una empresa que controla el 82% del mercado de las bebidas alcohólicas perdón gaseosas no alcohólicas pónganle en el nombre ya saben que empresa es hasta aquí en España debe ser algo similar no tanto porque aquí hay leyes que controlan ese tipo de concentración del mercado hay una empresa que controla el 62% del mercado de la carne hay dos empresas que controlan el 91% del mercado del aceite de consumo humano hay tres familias duenas de cinco ingenios que controlan el 91% del mercado del azúcar hay dos empresas que controlan el 76% del mercado de los productos de higiene personal hay dos empresas una es telefónica que controlan cerca del 80% del mercado de la telefonía empresas las telefónicas que tienen utilidades anuales sobre patrimonio neto que llegan a más del 38% hay otras empresas que tienen utilidades algunas cifras nos dan del 90% al año 90% es cierto que ha habido una mejor redistribución de los ingresos pero no se ha afectado la lógica de acumulación del capital y los grupos económicos son los principales beneficiarios en un documento interno del gobierno se llegó a reconocer palabras más palabras menos que nunca antes los grupos económicos poderosos han estado mejor nunca antes los pobres de la patria han estado menos peor eso es entendible porque había mucho dinero y no ha habido una afectación de la lógica de acumulación luego también tenemos que reconocer que Ecuador tiene un problema grave al ser un país que está atado al mercado mundial como productor y exportador de materias primas y no ha habido una transformación de la matriz productiva se puede hablar ahí de algunas obras importantes pero que no configuran una real transformación de la matriz productiva el petróleo se acaba y el presidente de la república apuesta por la mega minería amplia la frontera petrolera y apuesta por la mega minería que fue una de las grandes aspiraciones de los gobiernos neoliberales entonces ahí nos encontramos con algunas dudas y si vemos que y reconozco que hay inversión en educación en salud en obra pública podríamos hablar sobre la calidad de esa educación se ha avanzado en la lógica del estado plurinacional no lamentablemente se cierran las escuelas comunitarias se elimina la educación intercultural bilingüe se establece una educación tecnocrática que favorece la lógica de acumulación individualizante consumista productivista que no tiene nada que ver con el buen vivir en el ámbito de la salud hay importante inversión en salud sí ha crecido estamos en educación y salud todavía lejos de lo que manda la constitución la constitución ordena 6% del producto interno bruto al menos para educación y 4% para salud en ambos casos estamos por la mitad educación un poco más pero en la salud ha habido una mayor inversión y quien ha hecho el negocio de esa mayor inversión las clínicas de hospitales privados las farmacéuticas privadas los grupos de médicos privados ya tenemos un grave problema no ha habido una transformación estructural y no hablo de la calidad de la educación y con perdón de la salud que es más curativa que preventiva y no se ha aprovechado de los conocimientos ancestrales en esa línea entonces la pregunta que nos hacemos es no hubo tiempo para empezar los cambios no se intentaron realmente los cambios podríamos hablar largo sobre esas cuestiones viendo todo el potencial que tenía este gobierno cuando empezamos teníamos claros diagnósticos de la realidad y líneas fuerza potentes de lo que había que hacer yo sostengo para el debate que esta es una década desperdiciada no hablo de década perdida desperdiciada no se hicieron las transformaciones necesarias para cambiar el país en el tema de la migración que es una cuestión histórica la migración en el ecuador esta estampida migratoria que vivimos a fines de los años 90 principios de los 2000 tiene que ver con en primer término con el manejo económico neoliberal desde el año 1995 además del ajuste neoliberal tuvimos una guerra con el Perú tuvimos los problemas ambientales del fenómeno del niño en el año 98 99 se produce un masivo empobrecimiento de la población pasa de un 35% a un 70% el límite de la pobreza de un 17% a un 34% el límite de la pobreza extrema y la gente comienza a salir masivamente y ustedes tienen aquí seguramente muchos compatriotas míos que viven en Santander y aquí en Cantabria y eso tiene que ver con esa lógica desde entonces comenzaron a salir estas personas inclusive afectadas por la dolarización la dolarización sobre todo al inicio provoca un masivo empobrecimiento debilitamiento del tejido social y salen nuestros compatriotas pero nosotros sobre todo al principio hicimos un enorme esfuerzo por integrar al colectivo de migrantes en el proceso político se ha avanzado algo no todo lo que queríamos un punto fundamental el tema de la prensa estoy muy claro de la existencia de los poderes mediáticos vinculados a los grandes grupos económicos en la constitución de Montecristi están los artículos 16 17 18 19 y 20 se establecen criterios muy claros para controlar no controlar para garantizar la libertad de expresión y eso implica reconocer la existencia de medios de comunicación privados públicos y comunitarios y hay criterios claramente establecidos para garantizar el funcionamiento de estos tres medios de comunicación es cierto que hay algunos medios de comunicación grandes que representan los intereses de los grupos oligárquicos no lo niego y que no solo niegan cierran la posibilidad de que haya una lectura más objetiva de lo que hace el gobierno sino que incluso cierran la puerta cuando vemos personas que somos críticos de los grupos oligárquicos y del gobierno muchos grupos oligárquicos están muy felices con este gobierno estrechamente vinculados a este gobierno lo grave es que en lugar de configurar medios de comunicación público hay medios de comunicación gubernamentales que es una cosa completamente diferente a un medio de comunicación público un medio de comunicación público debería estar controlado por la sociedad y hay distintos ejemplos en el mundo de cómo hacerlo los medios de comunicación gubernamentales son cajas de resonancia del gobierno son espacios para permanentemente aplaudir al gobierno y por supuesto para criticar y desprestigiar a quienes se oponen al gobierno la tarea acá en los medios de comunicación en mi modo de ver no es buscar mecanismos para controlarlo ese no puede ser el objetivo lo que tenemos que garantizar la libertad de expresión no sólo de las personas que trabajan en comunicación de los periodistas Paco sino de la ciudadanía en general y eso implica una democratización de los medios hacia adentro y hacia afuera si la libertad no está garantizada para todos no es libertad como decía Rosa Luxemburgo la libertad tiene que ser la libertad del que piensa diferente no sólo de quienes sean gobierno por más importante y grande que sea el partido de gobierno de hecho en Argentina han avanzado un concepto muy interesante que es la libertad de comunicación que da el salto y salta este tema de libertad de expresión dos preguntas más si os parece por la hora Marcos porque son las 9 y 5 ya sabéis que tenemos limitado un poquito el tiempo porque los trabajadores tienen también que descansar así que bueno dos si hay una más Marcos yo estuve yo estuve viviendo en Ecuador en Loja en 2012 en 2013 una experiencia interesantísima pero también triste en el sentido de lo que viví elecciones apoyé al gobierno que entonces en la Alianza País en el Cantón y empecé a ver estas cosas que bueno perfecto lo que ya ha narrado ¿no? cómo iban configurándose ya pues historias que que han dado para mí al traste con una grandísima ilusión que al menos desde este lado del charco teníamos como al menos yo vine con mucha derrotado en muchas cosas ¿no? y el problema es que al hablarlo allí con gente que había estado implicada en el proceso vamos a decir de preconstitucional y había estado en los movimientos y en muchos sectores de la izquierda me miraban como que mira un dicho ¿no? y dije bueno pues acá ya cuando llegué a España lo cuento por allí cuando llegué aquí lo conté y me volvieron a mirar como otro Paco es testigo de algunas cosas no solo como eso sino bueno pues cállate que hay que apoyar eso etcétera es decir esa especie de negar y no criticar aquello que estaba ocurriendo que la gente también te contaba y que tú veías en directo ¿no? y bueno pues te quedas con el cariño de la gente con un país maravilloso y por una ocasión no sé si perdida pero como decías una década en paz no sé cómo se diga entonces me dio mucha rabia eso y siempre lo comento en los momentos en que sale el asunto ¿no? en fin pues vaya ahí está es mi experiencia lo aventurado de San José Santos decía que tenemos el síndrome cubano que cuando no se podía criticar ningún aspecto de la evolución cubana ya decía que la mejor manera de apoyar un proceso revolucionario o con talis técnico es cuestionarlo para que pueda ajustarse para que pueda pero eso se lleva mal la constitución reconoce a Ecuador como un país descentralizado y en ese marco establece la figura de los gobiernos con todos los descentralizados parroquiales para los que reconoce adicciones y competencias y si bien entiendo la importancia de la política pública nacional en áreas como por ejemplo la educación la salud me pregunto creo que acabo de comentar hace ratito el tema de que pasa con educación comunitaria que pasa con educación intercultural y con la limitante que le han puesto a los gobiernos parroquiales que eran los que de alguna manera se encargaban de resolver problemas como las boteras del texto las escuelas estas absolutamente pequeñas absolutamente maltrechas y tal pero que había en las universidades parroquiales ¿tecnología en ahí si es la lógica del desarrollo local o la descentralización descrita por Montecristi y la que estamos viviendo? Más aún ahora que me se mienta a las últimas preguntas respondo la última pregunta y hago un comentario a tu comentario porque no era pregunta realmente en la constitución de Montecristi uno de los capítulos más trabajados tienen un par de fallas y algunas perversas es el que tiene que ver con la descentralización y las autonomías porque veníamos de ese proceso de participación de exigencia de participación de los distintos sectores de la sociedad y sobre todo queríamos dar respuestas a una vieja tensión existente en nuestro país casi todos los países del mundo existe eso cuánto gobierno central cuánto gobierno autonómico no quiero entrar en el detalle de ustedes tengo mi propia percepción al respecto pero nosotros eso es muy marcado desde los orígenes de la república nosotros fuimos la real audiencia y siendo real audiencia estábamos tironados por los dos virreinatos el de la nueva granada en Bogotá y el de Lima de lo que es ahora Perú luego varias veces hemos tenido situaciones muy complejas en 1859 estuvimos al borde del naufragio como decía un historiador Alfredo Pareja de Estranseco un tipo genial y teníamos cuatro gobiernos de un país pequeñito y además invadidos por los peruanos nuestros grandes amigos del sur y entonces hemos tenido esas cuestiones permanentemente y reclamos de autonomía los problemas regionales y en la constitución se establecieron algunos criterios para garantizar los gobiernos autónomos descentralizados incluso en algún artículo se habla de la estructura barrial o del poder de los barrios luego vienen las juntas parroquiales que son rurales los cantones las provincias y se planteó la necesidad de construir regiones agrupaciones de provincias para tener un mejor manejo administrativo sin tanta centralización eso es lo que establece la constitución claro por ahí les digo yo algo tramposo en la medida para que se constituyan esas regiones tienen que tener un tamaño de territorio tal y un número de habitantes entonces por ejemplo a la provincia de Manaví que está sufriendo este rato los efectos del terremoto no se le permite ser por si solo una región porque el límite es 10 mil kilómetros más de lo que tiene la provincia o mil kilómetros más de lo que es por eso te digo o a las provincias amazónicas no pueden ser una región porque entre todas no tienen el porcentaje de población necesario para ser una región pero bueno eso no interesa lo que cuenta aquí es que estamos viviendo el proceso de recentralización del Estado más intenso de toda la historia nunca ha habido un proceso de tanta recentralización no solo que se les imita tareas fundamentales como educación salud a los gobiernos autónomos descentralizados sino que es un manejo de los dineros cuenta gotas para asegurar clientelas con los gobiernos autónomos descentralizados y a pesar de eso el gobierno le fue muy mal en las elecciones de gobiernos seccionales el 23 de marzo de febrero del año 2014 perdió aparatosamente pero ese es un problema no resuelto y que nos va a seguir generando problemas y dificultades en la medida que ahora con gobierno fuerte autoritario se logra controlar de alguna forma después esto va a provocar nuevamente tensiones pero tenemos en la constitución herramientas para dar paso a una descentralización y autonomías mientras más participación de la ciudadanía desde abajo va a ser mejor un proceso democrático y de construcción de otra sociedad soy de las personas que cree que ya no hay que comenzar a pensar el país desde el estado sino al contrario porque no comenzamos a pensar el país y el mundo desde los barrios y las comunidades democracias horizontales procesos de autogestión son respuestas concretas y hay ejemplos en el mundo increíbles en todas partes del mundo venía contigo hablando este rato de la transformación energética en Alemania la energía vende que se vende como la panacea para todo ¿de dónde surgió? desde las comunidades de los grupos considerados como hippies de los alternativos de ahí surgió todo esto eso me parece fundamental habría mucho para hablar pero ahí lo dejamos si para ti es un proceso que está dejando dando al traste una ilusión ¿te imaginas lo que será para mí? pero yo tengo una ventaja debo tener por ahí algún lado un gen enfermizamente optimista siempre soy optimista siempre debe haber algo que resolver siempre se puede impulsar yo me jugué entero por este proceso y sigo jugándome a mi manera no podemos bajar la guardia y creo que es un grave error ya lo dijo el impacto de una manera muy clara y precisa tratar de justificar situaciones que no tienen ninguna explicación y menos justificación a cuenta de ser solidarios eso no es ser solidarios es preferible decir claro y preciso lo que está mal pase lo que pase no me quiero poner evangélico la verdad os dará libre ahora que no estabas en el punto no 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 ya debí haber usado esa frase pero eso es algo que yo sí siempre les he dicho a los amigos tengo varios amigos españoles que han estado allá en el proceso constituyente en Montecristi contamos con asesoría de los amigos del CEPS o de la CEPS de Valencia siempre les decía lo que menos requiero es gente que venga a decir que todo está bien hay que ser suficientemente crítico para hablar claro y preciso sobre los errores y las equivocaciones porque de lo contrario se van configurando estas estructuras de gobierno personalistas caudillistas autoritarias autorreferenciadas incapaces de la autocrítica que creo que es algo que nos ha faltado en todo este caminar creo que con eso vamos cerrando una más y ahí cerramos o comentario vamos no sencillamente te iba a pedir a Alberto que comentara o explicara un poco más a qué se refiere cuando habla de civilizatorio cuando utilizas esta expresión cuando hablas del buen vivir como una alternativa civilizatoria al desarrollismo no recuerdo en qué otro caso concreto pero digamos que recurres en reiteradas ocasiones a este adjetivo y me gustaría que explicaras si puede ser a qué te refieres en la medida de lo que yo pueda ser preciso me parece que hay varios elementos que nos permitirían a nosotros a partir de su reconocimiento y de su aceptación ir pensando en otro tipo de civilización ¿qué es el capitalismo? voy a usar una definición que no es mía muy simple de Schumpeter Joseph Schumpeter un economista austríaco no marxista el capitalismo es un sistema de valores es una civilización es la civilización de la desigualdad pedir en el capitalismo igualdad es pedir peras al oro genera desigualdad se nutre de la desigualdad seguir pensando en la organización de una sociedad a partir de esas racionalidades o si tú quieres irracionalidades es algo que nos está conduciendo a un mundo cada vez más violento cada vez más invivible cada vez menos posible entonces hay que comenzar a dar pasos y en nuestra constitución cuando hablamos por ejemplo de suma causai o buen vivir y hablamos de una alternativa al desarrollo estamos tratando de liberarnos de la lógica del desarrollo y de la lógica del crecimiento económico permanente porque sin crecimiento económico si se pueden resolver los temas de la pobreza eso que quede absolutamente claro podría darles ejemplos muy concretos de lo que se podría hacer y adicionalmente cuando hablamos de biocentrismo estamos rompiendo la lógica del antropocentrismo y eso implica inclusive para los movimientos socialistas la necesidad de repensarse porque también son antropocéntricos también están atados a la lógica del crecimiento entonces de una u otra manera lo que estamos viendo es una civilización poscapitalista o civilizaciones poscapitalistas si tú quieres para mantener algo de pluralidad desde esa perspectiva hablamos nosotros de un proceso civilizatorio piensa lo que representan los derechos de la naturaleza el agua como un derecho humano fundamental el suma causai el estado plurinacional y muchas otras cosas más que podría aquí argumentar la última pregunta si porque no iba a hablar pero ahora cuando he hablado del capitalismo pero antes yo me voy a presentar porque quiero que sepan quién soy porque nadie me conoce aquí el centro de la cultura abuelo y esa señora que está yo soy mi nombre es Reyes Melania Moreno Arias soy presidenta de una federación de inmigrantes residentes de la y presidenta de la asociación de la y yo no estaba invitada a esta a este evento pero el cura nos ha invitado y estamos él me dijo que si no va a hablar le dije que no pero no me puedo ir sin felicitarlo por el valor que tiene de venir a expresar lo que usted no ha hecho ver aquí a nosotros hoy porque hay muchas cosas que las sabemos pero no nos atrevemos a decir porque tenemos miedo de que pueden malinterpretar las cosas y hacer mucho daño yo estuve en mi país y es un ejemplo que le voy a dar yo soy de la república dominicana estuve en mi país y me pasó algo tan terrible que oyendo a hablar traje eso a mi memoria una niña de 17 años sobrina mía que le iba a dar el primer bisnieto a mi madre en la noche la llevan al hospital y dan buena madrugada por la mañana me levanto a hacerle el desayuno a mi esposo que es español y me dice un hijo que tengo allá mami ya está hoy y está parida digo sí prepárate para que me lleve al hospital a verla y estoy preparando el desayuno y cuando sin más viene la niña ayer en una moto con el marido del papá del bebé y me dice mami pero yo estaba arriba aquí digo que me dice pero que está diciendo y cuando sin más voy a la casa donde estaba la niña y le digo mi hija que te ha pasado dice que ha llorado digo es que lo que hay que estar mal te pudo dar un derrame tú no sabes que no te puede abrir en una moto acabando de dar a luz y me dice que no había ni agua para yo ducharme estaba había dos personas en una cama y eso yo no podía aguantarlo yo vengo a mi casa me ducho y me puedo acostar en una cama y yo dije pero esto no puede ser y digo prepárate pedí un test y volví con ella al hospital y lo único que yo pedía era que me metiera en una cama a la niña porque era prematuro el bebé era siete vecinos para que yo estuviese ahí y se lo estoy diciendo a las enfermeras y digo y como es posible que una niña con 17 años la deben salir nadie se entera y nadie sabe nada ah no doña ya no están niñas ya tiene un bebé no están niñas y además aquí no hay cama digo yo pero es que hay que buscar un sitio donde está y dice hable con ese doctor y cuando yo fui a hablar con el médico le digo doctor pero como es posible que esta niña no hay cama y le estoy diciendo y dice usted tiene alguien que se ve que vino de fuera pues usted no sabe como está la cosa aquí digo si yo sé como está o no lo sé pero eso no quiere decir que hay una cama para acomodar a la niña que tiene 17 años y dice bueno y se va caminando y yo doctor pero yo estoy hablando con usted atención y yo no sabía que el médico tenía una pitor y me hizo así y se puso la mano en la pitora le dice le digo yo cuando vi eso lo que tengo es bota para hablar entonces retrocedí y voy al despacho de una enfermera y le estoy contando lo que me está pasando en ese momento entra el médico y dice el que se mete conmigo o va a la cárcel o al cementerio y yo dije yo me voy si yo me enfrento a este señor yo no sé lo que me pueda pasar entonces lo que opté fue por quedarme callada y lo que se lo estoy contando algunas personas de ahí me dicen deja la cosa así digo así así es que está mi país que hay que tallar y hay que dejar la cosa así mira para otro lado déjala así y la gente no sabemos reclamar nuestro derecho muchas veces porque no lo conocemos porque esas cosas esos deberes que están en la constitución esos derechos humanos la mayoría del pueblo no lo conoce y le meten el miedo en los huesos la gente tenemos miedo y por eso callamos y esa ley mordaza que usted estuvo mencionando yo soy dominicana y soy española porque estoy nacionalizada en España cuando yo oí decir que iban a aprobar esa ley mordaza yo solamente dije Dios mío que Dios nos coja como pesado madre mía si la gente supiera lo que es una ley mordaza que ya se vive una dictadura aquí tan grande en mi país también se vivió no hubiesen aceptado que aprobaran esa ley mordaza muchas gracias mire le hago un comentario brevísimo usted tiene toda la razón la gente no puede callar la gente tiene que exigir sus derechos y cumplir con sus deberes pero tiene primero que conocerlo y para conocerlo tiene que haber participado directa y activamente en el proceso de elaboración de ese texto constitucional o de las leyes eso nos falta mucho empoderarnos de la constitución para poder exigir el cumplimiento de la ley y si piensa este rato usted me ha hecho me volvió al tema que me tiene preocupado todas estas horas esa niña que no tiene cama para dar a luz a su hijo este rato hay mucha gente en mi país en Manaví que no tienen cama no tienen techo no tienen agua no tienen comida así que les invito a ser solidarios hay varias oportunidades Naciones Unidas o Intermont busquen en internet ahí están las cuentas donde ustedes podrían mandar a ver es la hora de ser solidarios Para cualquier duda Intermonauts Farm tiene un local en la calle Cervantes es facilito acercarse o sea que no es complicado agradecerle mucho el comentario y decirle que no estaba invitada porque es que estaba invitada todo el mundo era una convocatoria abierta aquí nadie ha recibido una invitación es abierto también es cierto que estamos en un momento en que todas y todos nos miramos un poco el ombligo y como ven pues no hay masas eferborizadas asistiendo probablemente porque lo que pasa fuera de nuestro territorio nos cuesta identificarlo como cercano y usted también ha hecho ahí el puente está muy bien yo quiero agradeceros a todos quiero agradecerle a Alberto y conectando con la última intervención porque porque es valiente porque ha tenido un papel en el proceso ecuatoriano muy significativo no estamos hablando de alguien más ayer me estaba contando voy a hacer una incidencia pero los encuentros en el salón de su casa armando la candidatura de Correa y los aciertos y los errores de esa osadía no es cualquier persona y en Ecuador y él lo ha nombrado de pasada pero el gobierno ha cerrado todos los espacios para la voz de Alberto pero la biblia también o sea está en un sándwich es optimista sigue contando sigue creyendo que lo que se construyó tiene sentido y lo que quería terminar recordando lo que ha dicho el proceso constituyente no acaba cuando se sella o se ratifica la constitución sino que es un proceso permanente así que agradecerle agradeceros a vosotros periodos que difundáis vamos a subir todo que lo difundáis que lo compartáis y que vayamos trabajando muchas gracias y un aplauso aquí abajo y su encuentro de ciudadanos y ciudadanas a la que todos estamos invitados y de organizaciones para que empecemos a reflexionar un poco de nuestro contexto gracias